El sector del transporte por carretera amenaza con una nueva huelga a las puertas de las vacaciones de verano. A pesar del anuncio del gobierno que ampliará la medida de la rebaja de 20 céntimos por litro en los carburantes hasta finales de diciembre, el transporte por carretera vuelve a amenazar con una nueva huelga que podría comenzar el 4 de julio si las negociaciones entre el Ejecutivo y la Plataforma Nacional del Transporte por Carretera no prosperan en los próximos días. Esta plataforma ha puesto como fecha límite para las negociaciones el 30 de junio. Una decisión que ya se está votando en el resto de plataformas a nivel nacional. La Plataforma del Bierzo ya ha dado este fin de semana el sí rotundo a esta medida. Una preocupación que se extiende entre toda la sociedad porque el caso de amanezar con una nueva huelga de transportes podría poner en jaque de nuevo a la economía española y como ya decíamos justo a las puertas de las vacaciones de verano. Gracias. 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 Gracias.